Música Hola, mi nombre es Marco Tulio Portillo Díaz, maestro de arte Les voy a hacer una representación así rápida, yo trabajo rápido Sobre lo que es el claro oscuro, cuenten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 Bueno, pues es lo mismo lo que voy a hacer aquí, esto equivale al 0 Música Siempre que uno trabaja, siempre deja margen, porque al no dejar margen, da la sensación de que los dibujos están metidos a la fuerza Voy con el número 1 Voy con el número 2 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Esto debe ser un solo todo, no debe de verse que está cortado, que hay línea Aquí lo que se utiliza es la vista Y la mano Los otros tactos que más predominan Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Cinco, cuatro Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás, aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Y en matemáticas, ¿qué es? ¿Qué operaciones matemáticas? Sumas y restas Acá vengo sumando Así eres tú 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 y tomas acá y repita el mismo procedimiento ocho nueve y diez bueno y para ver esto el ejercicio que hago se llama entornar la vista como cuando el que va a cazar entrecierra el ojo entonces con este ejercicio miramos más artísticamente ¿por qué? porque el cono visual está aquí a 180 grados y aquí lo reducimos entonces se concentra miramos mejor bien ha sido un placer que me hayan escuchado bien ha sido un placer que me hayan escuchado bien ha sido un placer que me hayan escuchado